Una cultura de seguridad y salud en el trabajo sólida es aquella en la que tanto la dirección como los colaboradores valoran y promueven el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Se basa en la inclusión mediante la participación significativa de todas las partes en la mejora continua de las condiciones de trabajo y procesos de la empresa. En un lugar de trabajo con una cultura de seguridad y salud sólida, los colaboradores se sienten cómodos y plantean sus preocupaciones sobre posibles riesgos o peligros en las diferentes actividades. La dirección contribuye activamente en la búsqueda de soluciones adecuadas, eficaces y sostenibles junto con los colaboradores. Para ello es necesario establecer una comunicación abierta y un diálogo basado en la confianza y el respeto mutuo.